Somos grupos hechiceros 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 Se transforma cualquier cosa Por ejemplo, si mezclas Unas luces de esas blancas Con perfume de casu Brillantina y gelatina Y la cáscara de un sapato Podrías transformar Unas luces de esas blancas Y la cáscara de un sapato Somos grupos hechiceros Un balde de pimienta Telarana y hojas de menta Pero no voy a los enseñar Un helado Si hace castillo Un brujo Somos brujos Somos brujos hechiceros Si tenemos un cuaderno Cosimas muy poderosas Que transforma cualquier cosa Somos brujos hechiceros Si tenemos un cuaderno Cosimas muy poderosas Que transforma cualquier cosa Cosimas muy poderosas Que transforma cualquier cosa Cosimas muy poderosas Cuatro Cosimas muy poderosas Bienvenida Hay vida Convejamos Esas